¡Saya! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda, mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo y titito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Eres querido, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Saya, para ti, para ti, para ti Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo y titito, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has pedido, no soy una más de tu colección? Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón